Ale pues un poporé de corredito, si se si marquen en mi guichín Recuerda a su infancia cuando empecé a ayudarte Cuidando a los grandes y famosos traficantes Y por todas partes con su espada bien patada Por eso era efectivo, él se ganó la confianza Le soltaron cala y se puso a traficar A los 17 su negocio tenía ya Y así fue creciendo, se supo relacionar Aunque era muy joven en la mafia fue triunfar Desde Puerto Rico le metí hasta en New York Y en el 2005 su primer casa compró Aunque fue muy pobre y se viste de Louis Vuitton Le da vuelta al mundo y le fascina el dominó En un buen Ferrari a veces no ven llegar A Santo Domingo ya en Colombia y Panamá Tomando un buen vino, disfrutando de un claviar O alguna langocia en un famoso restaurante La vida da vueltas y eso ya se demostró Y como debo de ver este invito este señor Trabajando no tiene lo que un día soñó De Chino a Boricoso en la suerte de Nuevo York Aprendí a ser herrero de este plebe por la maquistad Y fue creciendo y se puso a tirar En la tornado lo veían pasar Por toda la ciudad, la rosca al lugar Se fue a alivianar, todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá, aquel niño blanco Le metió en rueda al chaval Lo fue soldado en las pilas del bar Cuerno cortito, su son y su pan El guacamole para remangar Activo al patrullar, listo pa' leonar En cualquier lugar, puro pa' delante Mil etapas, el cholo Iván Y el chapo Bussuán Que un piel elegante